Pero bueno, chavales, aquí lo es el ciclismo en un nuevo vídeo del Giro Italia 2017 y estamos en la vigésima etapa de este giro de Pordenón a Siago y, bueno, como veis, ya la penúltima etapa antes de la cronofinal que decidirá ya por completo este giro y, bueno, como sabemos, estamos a 1'42 de Jakob Fulsan con Alberto Contador y a 1'58, como veis ahí, con Richie Bord. Bueno, no sé si vamos a mandar a fuga a Kreuziger, ya que hoy, bueno, si sale Peterser seguramente salgamos, porque no sé si son 35 puntos o cosas así, el puerto de primera. Ya lo veremos. Y, bueno, etapa dura con favoritos Contador, Thibaut Pinot, Fabio Aru, Mikel Landa, Ricohberto Urán, Dan Martín, Richie Bord, Steven Crisby, Warren Barill y Wilco Kelderman. Voy a subir la etapa íntegra y esperemos que tenga un buen día Alberto. Hoy tiene pinta de tener por lo menos un más uno, así que dicho eso, vámonos ya con la etapa de Entravenplay. Bueno, pues ya estamos aquí en el comienzo de la etapa y, bueno, como veis, está muy bueno para Alberto Contador en el día de hoy un más tres que vamos a comentar. Bueno, ahora comentaremos un poquito todo el equipo porque tenemos tiempo durante todo este llano hasta comenzar el puerto es en Montegrapa, un buen puerto y luego Foza, que, bueno, tiene un buen recorrido para hacer daño. Ahí es donde hay que buscar el ataque. Vamos a mandar a todos hacia adelante. ¿Dónde está Maika? Vale, por aquí. Maika le voy a mandar a la fuga. Sí, le voy a mandar a la fuga. Benati, párate. Contador, párate. Y Benati, pero debe ser el contador. Y va a Benati, ese más tres, que puede ser bueno. Quise ser Lovski por aquí. Uff, Sagan. Vaya mierda, tía tiene Sagan. Creo que sí que es para ti, que es el más uno. Maika tendría que ser el gregario, pero mira, tío, antes que quemara Maika ahí prefiero tenerlo por delante y si lo tenemos que aprovechar para descolgarlo después, bueno, no me importaría. No necesito otra etapa. Yo con... Se pone a tirar PMC y hasta nada. Imagino que no le gusta la presencia de Maika en fuga. Vamos a poner a tirar a 50. Y vamos a ver qué pasa. Si la fuga sale. Bueno, los primeros objetivos... Bueno, aquí voy a ir a tirar con todo lo que pueda, ¿eh? Aquí voy a ir a hacer daño y voy a meter el ritmo durísimo. Aquí a lo mejor quemo a Sagan, Giselauski, Benati y Michael Rogers. Y me gustaría irme con Trophy Moth y Creosigge a esta subida. Y habiendo dejado a la gente sin compañeros. Vamos a empezar a repasar los stats. Bueno, vemos que Creosiggear tiene... Bueno, vamos a poner un por dos porque si no este tramo se va a hacer muy aburrido. Bueno, la fuga... La fuga de momento parece que no está funcionando muy bien. Voy a hacer esto con Maika, no voy a dar relevos. Y bueno, vamos a ir con Creosiggear. Tiene un 72... Bueno, lo único que hace es que le suben al defensa, bajaron el sprint y bajaron la recuperación. Y eso ahí tiene un más uno. Pero, bueno, es lo que hace. Muy bien, la fuga se me va a caer. Luego tenemos a Rafa en Maika que con ese cero sube uno a la montaña y uno a la colina. Por eso tiene un buen día y... No, mira, vamos a descolgar a Sagan. O sea, Sagan a Maika. Porque además de ser la última etapa y no nos van a dejar la victoria de etapa ni flipando... Voy a hacer muy buen trabajo para el contador. A ver, párate. Inútil. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Vale, que te cacen ya. Tío, Sagan. O sea, Sagan a Maika. Vale, así. Vale, estamos todos así. Vamos a coger a todos los corredores y nos vamos a poner todos a rueda de Fulsa. Vale, eso vemos por parte de estos dos corredores. Luego por Benati, que tiene un buen día bastante con ese más tres. Que le sube dos en la montaña, dos en las colinas, uno en la crono, tres en el prólogo, uno en el pavés. Tres en el descenso, tres en la combatividad, tres en la energía y tres en la resistencia. O sea, un muy buen día y luego a la vez. Nuestro líder, contador. Estadsoid, tremendo, ¿eh? Con un 76 en llano, un 85 en montaña, ojito, ¿eh? 82 en colina, 78 en crono, 81 en prólogo, 65 en pavés, 64 en sprint, 77 de aceleración, 78 de descenso, 81 de combatividad, 83 de energía, 86 de resistencia, 84 de recuperación. O sea, ahí es un día para hacer daño. Vamos a mandar a Kisselovski a por agua. Luego tenemos Kisselovski, que bueno, y esa forma y esos stats son horrorosamente malos. Igual que Trofimov pierde, Michael Reyes también pierde bastante, Sagan. Sagan el más perjudicado hoy, sin duda. Este me llena un puerto que subimos alguna vez. Madre mía, vaya rampa, ¿eh? Va a ser un puerto de cuarta categoría porque no están metiendo ritmo, pero vaya rampón. Bueno, Benatí, mientras aguante con Contador hasta el monte grapa, estará bien. Y vamos a ver, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Kisselovski, que te quemas dando un agua. Es que... Bueno, yo flipo. Bueno, luego la general. Además de Fulsan, Contador y Richie Ball, luego viene ya Thibaut Pinot a 2.29. O sea, es que... Cuidado que está cerca, Pinot. Cuidado. Además con la crono, esa cheta que tiene. 75 en crono, ¿eh? Madre mía. Landa. 3.10. Aru, 3.43. En out, 3.59. Y luego, mucho más lejos ya, 5 minutos de ricobertura. A 6.12. Steven Crisby. Y a 9.06 ya, Pozo Vivo. A 10.33. Dan Martin. A 12.23. Luis Menges. Warren Marguila. A 14.49. Peter Sergi. A 20.16. Y Roman Cruz sigue. A 20.25. Por puntos. Hemos intentado, pero mirad. Sagan, Contador y Kreuziger. Quinto, sexto y séptimo. Y al ritmo que vamos, yo creo que Contador va a acabar delante de Sagan, ¿eh? Porque hoy es fácil que sume puntos. Y Sagan no. Y además mañana es una crono. Bueno, la última etapa. Que en principio se lo va a llamar Alexander Kristoff, seguido de André Greipel. Después Marcel Kittel. Fabio Arup, Peter Sergi. Salgan Alberto, Contador Roman, Kreuziger, Thibaut Pinot, Mark Cavendish. Sergio Luisenau. Richie Port, Dan Martin, Ben Swift, Jacob Fulsan y Steven Grisby. Después seguimos en la montaña, que lideramos con Roman Kreuziger, seguido a 24 puntos de Jacob Fulsan. Después con 114 viene Peter Sergi. Después ya viene Leopold Coni, Damiano Cunigo, Pierre Latour, Richie Port, Estejano Pirachi, Dan Martin y Jarlinson Pantano. Y luego ya también ya mal lejos y sin nada que hacer. Bueno, casi ninguno aquí tiene nada que hacer. Pero bueno, aún así, vamos a pasar ahora ya a los jóvenes, que lidera Luis Menges con 2.26 sobre Warren Barkey. Va a ser una lucha emocionante, aunque Luis Menges creo que tiene mejores stats. Ah, ¿no? Bueno, quién sabe, a ver si puede ser espectáculo, aunque sea hoy, por ese mayor blanco. Que es un mayor que a nosotros nos interesa poco, pero tuviese ahí una lucha, pues bueno, estaría interesante también. Y por equipos, lidera Sky, seguido a 40 minutos de Astana, a 51, a G2R, a 55 está ya France de Gé, y a 59 estamos con Tinkoff. No hemos buscado en ningún momento la general, hay que ver un Movistar séptimo. Pero claro, no está Nairon, no está Valverde, porque si no es Movistar, siempre, siempre son los primeros. Porque meter a dos en un podio, como lo han hecho alguna vez, meter a los dos en el top 5, es algo difícil. Muy difícil. Y bueno, como vemos aquí, BMC ya estará tirando, y es algo que, no sé, pero me interesa, porque los tontos estos van a estar tirando, y al momento que llegue la subida voy a tirar yo, y ellos habrán quemado bastante en el Janna, que hayan tirado flojo. Habrán estado quemando fuerzas, y la fuga, con buenas diferencias, que vamos a analizar quién son Zardini, y debajo ya un poco la velocidad. Van a pasar ya por el sprint intermedio, y bueno, vemos aquí a Zardini, con 75, 76 en montaña, buen corredor. Pantano, que yo lo veo como máximo favorito, junto a Formolo, sí. Y para la etapa, con muy buena combatida y muy buena aceleración, hay que tener en cuenta eso. Formolo solo destaca en cuanto a montaña y colinas, y Rubén Plaza, un corredor. Ojo, porque quizá es un corredor que puede también dar guerra, porque aquí vemos a ver, pondré información de esta gente, a ver, Rubén Plaza, 52, 61, 59, 38, bueno, más o menos están todos por aquí. ¿Dónde está? Formolo tiene 23 años, que creo que son todos jóvenes, excepto Rubén Plaza. Ahora me estoy un poco perdido. Bueno, Rubén Plaza, 36 años, efectivamente, 59, Jardinson Pantano, 27, y Zardini, 26. ¿Veis cómo veis? Es el corredor más veterano, y que les pueda jugar alguna pasada al resto. Bueno, aquí ya se empiezan a poner las cosas ya más interesantes, a falta de 100 kilómetros. Ahí Cristóbal, asegurando su mareo por puntos un poquito más, sumando un par de puntos, creo, un punto sumado, pero, ¿eso qué se lleva? Aquí, madre mía, ¿por qué tiran? Ah, vale, sería por Grey Pell, que no ha podido hacer nada. Aquí Fulsan, llegan los Astana de nuevo. Lo que me interesa es que Aru proteja, porque si Aru está protegiendo por ahí, va a gastar. Bueno, vamos a ver, cambio de protección para Alberto. Le va a proteger... Buf, es que no, Benanti no... Pues sí, aguantará Benanti. No sé, me voy a poner a tirar a Kisiel Lovski, al 72, a Sagan, al 75, y a Rogers, porque es que si no los voy a perder. Y mira, pero es que se me van a tirar ahí. Mientras tanto... Contador... Contador de Trophy Moth, Michael Creussier, a rueda de Michael Rogers. Bueno, no, a rueda de... Espera, de... A rueda de Garu. Ahí estará bien, vale. Rogers tirando por ahí. Y... Lleva a Kisiel Lovski, bueno, con aquí. En el momento que empezamos a poner un poco de ritmo. Burjar caerá. Madre mía, de Lantuns. Muy chido, ¿no? Luego, Hermans, también creo que caerá. Cataldo, no. Escarponi tampoco. Madre mía, escarponi con 79. Montaña, ¿por dónde vas? A ru... Madre mía, a ru con ese 82, cuidado, eh. Rosa tampoco. Guardini caerá. Y gente sin mala carne, caerá. Tira longo. Demasiada montaña, ¿vale? La edad que tiene, no sé, tiene casi 40 años, creo que sí. Demasiado. Vale, hacemos esto así. Y por favor, estos son los que necesito y no se descuelven por nada. No hay que aguantar, no hay que aguantar. Y así, pues la rueda de Aru. Vamos bien. Contador que no tiene ni un mayor. Ojito, 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 ojito. Se pone que a PMC. Bueno, mejor. A ver, esto se va a hacer un poco el ritmo a 74. Bueno, se pone a tirar Tunes y Hermans. Quiere decir que a Burkhardt le va a quedar nada. Nada, pero es nada. Sí, sí, efectivamente. Burkhardt ya no está. Atapuma viene por ahí. Caruso, Burkhardt cediendo. Roland-Denis, espero tampoco tenga mucho rato. Y demasiado ritmo se está metiendo aquí, ¿eh? Salgan toma del gel. Aunque Salgan no vaya a hacer nada. Vale, de momento estamos bien. ¿Quién falta por aquí? Trofimov, Trofimov, por favor, llega. Trofimov no se me puede quedar hoy, ¿eh? Aunque no tengo un buen día. Tiene que aguantarme, vamos. Bueno, como veis aquí un pelotón de 59 corredores se ha cortado, ¿eh? Y estos ya no entran. Imagino que tiene que haber gente buena. Buena. Es que digamos decente, montaña. Creo que si hay gente como... No, no hay nada. Bueno, sí, Lynn. A ver. No, no, no sé ahora. Bueno. Tampoco hay, no. No hay mucha gente buena. Bueno. Pues no, no hay mucha cosa. Vamos a ver, Salgan. Párate. Párate, porque no vas a servir de nada. Ven a ti que está aguantando bien. De momento. Es un puerto muy largo. 23,2. O sea, al 5,5. Salgan que no aguanta. Y Trofimov está muy atrás. Me gustaría que aguantase Trofimov. Bajar el ritmo de los otros dos. A ver cuánto rato aguantan. Bueno, Ven a ti está haciendo un muy buen trabajo aguantando ahí con contadores. Trofimov muy atrás. Pero bueno, 86 corredores. Y mucha gente de pie. Mucha gente cediendo. Bueno, gente como Pirachi ha cedido. Pirachi es, bueno, un corredor ahí de giro, vamos, a tope. Está ahí siempre luchando. Maenia Gaviria. Dando a Gnus. Bueno, bueno. Se empieza a cortar esto un montón. 70 corredores. Y esto se sigue rompiendo muchísimo. Mirad esto como se rompe por aquí. Gente como Maracan me cediendo. Fulsan quedándose muy solo, eh. Pero mucho, eh. No sé. No sé hasta qué punto, pero estamos saliendo muy beneficiados, eh. De esto que está haciendo el BMC. Porque si quieren romper a Fulsan lo están haciendo. Porque aún queda bastante. Quedan 15 kilómetros de subida. A ver. Sí, sí. Queda mucho. Ya hemos pasado la zona más dura. Algún pequeño tramo está de descenso, pero... Pero estamos rompiendo a los Astana bastante, eh. Tiralongo imagino que va por agua. Roche también. Pero bueno, rompiendo a gente como... Bueno, Boswell. Van der Haar. Haga. Tiralongo. Yo creo que también está cediendo. Y Kiselski. Bueno, está aquí. Por estar. Venati que ha hecho un trabajazo hoy. Protegiendo a Alberto. Y Michael Rogers. Que me gustaría que entrases al relevo, la verdad. Vale, así, así, así. Y el Trofimov tiene que estar saliendo. El Trofimov está aquí. Están aquí los cuatro perdedores. Y igual lo siguiente se la ponen a tirar a Trofimov. Le voy a dar el gel. Por favor, que continúen los BMC tirando. Por favor. Por favor. Mad. Dailantunz que no entra a relevar. Las punificaciones no las van a ver hoy. A no ser que revienten. Bueno, de momento parece ser que no las va a ver. Unos ruidos se está petando solamente. Mira, protege al contador si aguantas. Y tú a relevar. Vamos. Los podemos ir manteniendo los dos. Pero me interesa que la gente, que esto se vaya rompiendo. No quiero tantos corredores. Aquí Meijer. Aquí Breschel. Y gente como Ludvinson. Esta gente ya no quiero que entre. Pilatsi. Mala carne. Esa gente. Hasta nada. No quiero ni uno más. Los que hayan cedido ya que se quieren. Es que viene a Trofimov. Mirad que esta tiene ahora mismo de mierda. Se quema en nada. Michael Royce no puede. Va muy, muy, muy justo. Román, ¿crees ir a proteger? No. No, no, no. No voy a proteger a nadie. Que aguante así de momento contador. Porque después viene un descenso muy largo. Bueno, es 50 corredores. Esto se va cortando en verdad. Poquito a poco. Y lo vamos haciendo daño aquí. ¿Quién es este? Vos vuelves. Que al día de hoy he vuelto a entrar. Eso es lo que no quiero. Me voy a ver tan cura aquí a montón. Aguantando que no veas, ¿eh? Mira, sí, quiero seguir. Mete un poquito de ritmo. Un poquito. De algo que por lo menos aguantará, creo. No, no, no. Está, está, está. Está teniendo Viterberitz. Eso es lo que yo quería. Alguien así metiendo ritmo. Y BMC con muchos corredores de momento. Pero bueno, confío en que muchos van a petar. Sí, sí, sí. Veréis haciéndolo bien, ¿eh? Bajamos un poquito el ritmo por aquí. La verdad es que podemos hacerlo. Pero fuimos que pare. Y vamos a viajar con bastantes corredores. Pero bueno, son 50, 50 aquí en el grupo. No creo que entre ya nadie con mucho Boswell. Tira Longo, que por favor no creo que entre. Aquí va Fran Sleck. Moravito. Pero veis, ¿acordó gente? Bueno, no. Este hueco de dos minutos, Boswell tirando flojito, no va a llegar, ¿eh? Lo dudo. Lo dudo mucho. Por aquí, Trofimov. Ah, por agua. Michael Rogers. Nah, si tienes los otros, nada. Tú protege. Y Trofimov protegerá a Maeka. Y Selowski coge agua. Sagan y Benanti que van bien. Ya ves, ¿eh? Bueno, mira, anda, que no hay gente descolgada, ¿eh? Mucha gente. Estos grupos es importante que no lleguen. Que lo dudo mucho que lleguen, pero... No sé, no me quiero arriesgar. Pero bueno, ¿veis? Como me estáis viendo, el grupo está muy estirado. Y eso nos interesa. Hoy me estoy tirando al completo. Son... Uno, dos, tres, cuatro. Son siete corredores. O sea... Cuidado, ¿eh? Porque no sé si los tiene a todos. Ahora mismo, entonces. BMC. Le falta... Le faltará Burjard. Ya está, no le falta a nadie más, ¿eh? Ahí, tranquilito. Burjard. Detrás de Nathan Hass y de Kale B1. Y bueno, el siguiente puerto, como vemos, es el Foza. Que es un buen puerto, pero... Mirad, ¿eh? Yo digo que deben ser unos 12, 13 kilómetros. Fácil. Y mirad que... Madre mía, que subidita, ¿eh? Lo que necesito, sobre todo, es que sea una subida larga. No dura, sino larga. Cuanto más larga, mejor. Más daño podremos hacer, creo yo. El grupo este que es el Lovski, que no quiero nada que llegue. Pero nada. Y estoy volviendo a tirar contra un trofimón. No, es que está tirando BMC. No sé por qué. ¿Por qué está pasando eso? Vale. De momento, va a llegar el final ya de este descenso. Dentro de poco ponemos 20 minutos de vídeo solamente. Pensaba que iba a ser una etapa más larga, pero no. Y no cometan errores al trazar las curvas. Y vamos aquí. Ahora sí que vamos a darles agua para tener que olvidarnos ya de ellos un poco. O sea, aquí tiene que montar sin problema. BMT con 70. Tampoco creo que se descuelgue de este grupo. Aunque ya no hay etapas llanas. Pero bueno. Mirad aquí... Clush. Que va... Madre mía, 61 kilómetros y contador. 43, ¿eh? No es una diferencia muy... Muy grande. Encima son 18 kilómetros en descenso. No, es poca diferencia. Hoy no va a llegar nadie fuera de control. A los de la fútbol. Les queda muy poquito. Para llegar. Y bueno, como veis. Pantano, Plaza y Formolo. El primero es Zardini. Que vamos... Es uno de los que he descartado primero. Porque he visto a Formolo y Pantano. Y he dicho primero que Pantano lo voy a confavorir. Y luego he visto a Formolo y digo, bueno. Y encima Plaza, que es un veterano. Yo digo que el siguiente en caer de aquí ya va a ser... Pantano. Yo creo que Rubén Plaza va bien. No sé, eso creo yo. Vale, estamos... Vale, son 15 al 6%. Puertaaco, ¿eh? Yo creo que esto es un Puertaaco. Vamos a ver cómo lo vamos a hacer. Rogers y... Y Refimo van a tirar. Sí, sin duda. Sí, sí. Lo van a hacer así. A DMC le queda Peter Beritz, Caluso, Hermans, Dylantun, Rohan Denys. Y a Astana le queda... Uf, Astana tiene mucha gente. Tiene 4 corredores. Bueno, 4 corredores. Y este grupo que está intentando llegar, ¿eh? A ver, que no creo que tuviese fuerza. Su... Madre mía, Ben Swift. Claro que aquí está chetadísimo en montaña. 70. Ben Jensuata va a ser poner 63 o 64, creo. Así que eso se nota, ¿eh? Vamos a empezar ya a tirar con Trofimov. Y con Rogers. Y no sé si podrían proteger con... Nah, contador tiene un buen día y tendría que aguantar ya de por sí. Contador, no te quedes atrás. Maika y Kreuziger a la rueda de Trofimov. Bueno, además para adelante. Y Trofimov y Kreuziger... O sea, Trofimov y Michael Royer es así. 76. Este grupo de por detrás que dudo que llegue. Aunque se acerque bastante, no van a llegar. Y si llega, no le va a servir para nada. Y no, no, no. Y vemos que BMC está tirando bien, ¿eh? Kreuziger, 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 Kreuziger. A ver. A ver que no me estás entendiendo. Y Maika tampoco, creo, ¿eh? Y contador, contador a la rueda de Trofimov. Y Maika y Kreuziger a la rueda de Trofimov también. Y Rogers por ahí, vale. Bueno. Demasiados compañeros tiene Richie. Bueno, Richie no le preocupa demasiado. Tiene un 77 en Krono. Nosotros un 76 con un buen 10 le podemos ganar, ¿eh? Bueno. Espero que los hasta no vayan cayendo. Escarpón y Cataldo. Espero que no les quede mucho. ¿Veis? Como veis, ya este grupo ya no va a llegar. Además, Tiralongo se queda por aquí. Kieserlowski ya por aquí muerto. A ver, Trofimov avanza un poquito. Por favor, tío. Pero poneros más adelante. No sé por qué no se van hacia adelante. ¿Por qué razón? Creo que la rueda de contador. No sé, es que no está habiendo ritmo. Vale, ahora sí han entrado Trofimov. Este sí que es el ritmo que yo quiero. A ver, creo que es 77. Micah, 74. Contado 71. Y tú, bueno, tú un 76. Así. Estos tres, a ruedas de Michael Rogers, por ejemplo. Es una buena rueda. Mira, no, 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 no. Roger, Roger. Te vas a quemar, pero te está contador. Efectivamente, eso, eso quiero. Ahora sí, ahora esto en teoría sí que se tendría que empezar a romper ya un poco más. Espérate, que me he ido. Bueno, como veis, sí, sí. Ahora esto parece que se tendría que hacer un poco más. El siguiente de entrar al reloj va a ser Krebschiger. Michael Rogers, que peta. Y ahora Roman Krebschiger, que sí que tiene que hacer un buen trabajo, eh. Tengo mucha confianza en él. Y ojito, eh, ojito, 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 ojito. Que ahora le estamos liando mucho, eh. Lo fuimos, pero deja contador si puedes un poco. Un poquito ahí, aunque sea. Krebschiger, te damos el gel. Y te lo fuimos, parate ya. Mientras no, no, no. Tapón. Vale, de momento empieza a avanzar aquí la gente. Ojito, 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 ojito. Que Maika se está comiendo un tapón, pero Fulsan también. Pero no, no podemos aún atacar ni nada. Queda mucho. Queda mucho por delante. A la rueda he contado. Rafa, Maika. Y sí, 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 de momento bien, eh. Rosa, Scarponi, Aru, Cataldo. Ojo, y se está quedando solo Fulsan, eh. Va, Krebschiger, mete ritmo ahí. Maika va a entrar dentro de poco, eh. Ahí vamos, va, contado a 73, 75, pero está de ahí. Maika ahí también. Los quiero ahí a los dos. Scarponi intentando llegar a Aru también, pero sufriendo, eh. Sufriendo aquí la gente del grupo. Cede, Rosa, Cede, Cúnego. Y gente aquí fuerte. Peter Sherry. Crado, Kenau. Dennis, Ulissi. Y Richie por solo con Atapuma, eh. Va, Krebschiger. El último esfuerzo ahí. Vale, bien, Krebschiger, bien. Lo ha hecho bien. Carponi por ahí, Fulsan. Vale. Ahora, el relevo que tiene que hacerme... Maika es interesante, eh. Por favor. Contado a la rueda de Maika. Maika un 83. Vamos a probar, va. Buf, buf. Es ataque hay que seguirlo, eh. Hay que salir al ataque de Crisby. Nada, contador, nada. Contador, aguántate aquí porque Maika nos lleva. Ojito, ojito Fulsan. Uy, ese pequeño corte que se está produciendo ahí. Interesante, interesante ese corte. Ahí, contador, por favor. Que no le he vuelto a dar a tomar posición. No, 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 no. Por ahí viene Fulsan, eh. Le cuesta seguir, pero de momento está aguantando muy bien. Vamos a ver ahora lo que queda. Uff. Que contador está muy atrás. Ahora Maika, tú no tires. Mantente ahí en el grupo. Contador que llega. Y, buf, buf, lo voy a proteger. Y creo que voy a hacer un doble ataque. Voy a hacer un pequeño parón. Y en esa rampa que pueda haber ahí, voy a hacer un doble ataque. Uf, ataca la anda. Buf, contador, tendría que salir. Pero no, al ser descenso no voy a salir. Nada, no le va a servir de nada eso. Y me quedo ya sin un Rafa Maika. Y, Pozzo Vivo, sale disparado a su rueda. Mmm, cuenta aún con Atapuma, eh. Richie Ball. Nada, nada, yo le voy a tirar. Ojito, quién se ha cortado por aquí. Uf. Y, Steven Chriswick, sale disparado a su rueda. El German, pues hemos pintado en corredores. Este es el momento del ataque, creo yo. Vamos a intentar. Vamos a intentar. Cinco kilómetros a línea de meta. No, ahora ataca Richie Ball. Hay mucho nerviosismo en la cabeza. Aunque el ataque de Richie Ball está siendo un poco... Un poco inteligente. Está enseñando todo detrás, eh. Buf, confío en que Fulsan en Chequeme. Confío, va. O ahora atacar en el descenso. Vale, 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 aún queda, aún queda. Gel. Y ataque. Por aquí que va a ganar Pantano. Segundo Rubén Plaza. Bueno, a poquito me he quedado ahí. Fulmo, lo que es fondado, ¿no? Efectivamente. Richie, por ahí tirando de Alberto. Parón. 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 Increíble contador, ¿verdad? Lo todo. Vale, vamos a abrir hueco, eh. Vamos a abrir diferencias con contador en esta vigésima etapa. De muy poquito, pero vamos a abrir diferencias. Bueno, vamos a poner por ocho. Y como no me pique diferencias el juego. Qué difícil se pone para la crono. Contador cuarto. Si no llega a estar formol o lo cazamos un poquito antes. Oh, qué pena, qué pena, qué pena. Eso ha sido muy bueno porque creo que no se me ha llevado diferencias. O sea, diferencia-monificación. Efectivamente eran cuatro segundos, eh. Y quieras o no, pues, no sé. En vez de ser veinticinco sesón, son casi treinta. A ver, cómo van llegando todos. Ya han llegado todos. Vamos al podio y recemos. Y, vale, hemos picado diferencias muy buenas, eh. Veinticinco segundos, si no me equivoco. Bueno, víctima, para Jarlinson Pantano ha sido de Rubén Plaza. Después entró David Fórmulo a 2-12. A 4-17 entró Alberto Contador. Luego el grupo ya del líder con Jaco Fulsan. Y bueno, a 1-17 Alberto Contador. Es posible este giro. Es posible. Y lidera a Jaco Fulsan. A 1-17 Alberto Contador. A 1-18 Richie Bord. A 2-29 Jaco Fulsan. Ya 3-10. O sea, digo, opinión que diga. Jaco Fulsan no. Y Mikel Landa, que sigue ahí. Por la montaña, Roman Kershoyer. Que se va a llevar esta clasificación. Muy bueno el checo en la montaña. Este giro que lo ha demostrado. Y mira, se lleva este mayor para casa. Que, bueno, otro mayor más. Por puntos se la va a llevar Alexander Christoph. Como comentábamos. Contador que va a acabar el cuarto. La verdad que lo ha hecho muy bien hoy. Luis Mendes, que finalmente, si no pasa nada. Imagino que acabará con el mayor. Antes que Warren McGill. Tercero entró Wilco Pelderman. Cuarto. David Fórmulo. Quinto. Pierre Roger Latour. Luego ya continuamos con los equipos. Lidera Sky. Tinkoff, que avanza una posición. Y, como vemos aquí. Pantano es el más fuerte. Y por esos 25 segundos que hemos abierto. Pueden decidir el giro. El 76 de Krono de contador. Richie Bordino es el 77. Y Jaco Fulsan, ¿dónde está? Está aquí. Bueno, entra aquí. Seguirá a cortar. Se ha entrado 10 porque igual iba un poco tieso. Porque no había más corredores de Astana. Sí, Ario y Scarponi. Que han entrado. Yo creo que ha petado al final en todo. 72 en Krono. Y poca resistencia. Y si no me equivoco es una Krono de 30 kilómetros. Buena etapa. Muy buena etapa para él. Así que, bueno. Dicho esto, espero que os haya gustado mucho el vídeo de hoy. Apoyadlo con un like. Suscribiros para más. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.